Oh Señor, no te quiero hacer tu pregunta, solo una petición Y si puedes ser más o menos, mucho mejor Solamente una palabra, si es que aún me queda hoy Y si logro articular en tu presencia No importa en qué lugar de la mesa te andas sentado O el color